En menos de una semana, al menos cinco mujeres fueron asesinadas en el país. La violencia de género no da tregua en Bolivia. Lourdes es una mujer de 25 años que fue encontrada sin vida en el municipio de Viacha. Según el informe policial, la joven salió de su casa con su amiga a la zona de Sencata, en la ciudad del Alto, y jamás volvió. Su cuerpo fue encontrado a 27 kilómetros, camino Oruro. ¿Tú sabes quién podría hacerme luz de esto, mi hermana? ¿Tú sabes estar conmigo? ¿Tú sabes estar alegre, mi hermana? En Sica Sica, el cuerpo de una mujer de 35 años de edad, que aún no fue identificada, fue hallada sin vida en la vía pública. Estos dos primeros casos se relacionan porque las víctimas de violencia fueron asesinadas en el lugar y dejadas en otro para intentar despistar a la policía. Generalmente, en este tipo de delitos, buscan las personas que cometen los feminicidas votar en áreas descampadas, donde no hay mucha gente, donde no existen cámaras de seguridad, para abandonar el cuerpo. El lunes, la madre de Lucy Huanca encontró el cuerpo de su hija en su habitación. Fue brutalmente golpeada por su pareja, quien es un efectivo policial de 25 años de edad. El hecho ocurrió en el barrio Plan 3000, en Santa Cruz. Lucy ya había denunciado a su verdugo en varias oportunidades. Ella no fue escuchada. El supuesto autor le propinó una golpiza y tenemos colectado ciertos objetos contundentes. Tenemos conocimiento de que existe una menor de tres años que está ahora al cuidado de la abuela. 72 horas después, Jessica, de 24 años, fue asesinada con un cuchillo de cocina, mientras preparaba el almuerzo para sus hijos en una casa en la zona de Ovejuyo, al sur de la sede de gobierno. Dos niños menores de 8 años fueron testigos del feminicidio. Solita llega hasta mi hija y ahí en la cocina lo voy a apañar con un cuchillo. Yo no lo vi, pero cuando he llegado ya no había estado ahí. Mi hija no ha estado muerto, te lo doy. Por eso quiero que lo capturen y que lo agarren. Estos dos casos también tienen algo en común. Las dos mujeres ya habían denunciado a sus parejas. Una de ellas tenía una orden de alejamiento. Sin embargo, el sistema volvió a demostrar su ineficiencia. Las víctimas de violencia de género murieron esperando protección del Estado. Daniela, entregate. Eso es lo único que voy a decir. Entregate. Responde las cosas que has hecho. Responde ante su familia y ante las autoridades. Da la cara como hombre. Este viernes, en Santa Cruz, un hombre de 63 años asesinó a su pareja, Clarita, y luego se quitó la vida. La mujer fue apuñalada. Existiría alrededor de siete u ocho heridas punzocortantes por un objeto, en este caso un cuchillo. En un instante más va a ser trasladado el cuerpo, en realidad los dos cuerpos, para su correspondiente autopsia de ley. En seis días, cinco mujeres fueron asesinadas en el país y al menos seis niños quedaron en la orfandad. Los pequeños debieron velar y darle el último adiós a sus madres. De los cinco asesinatos, solo dos criminales están tras las rejas. La policía todavía trabaja para dar con los otros feminicidas.